hola qué tal bienvenidos de nuevo vamos a hablar en esta ocasión de una serie que ya hemos comentado aquí en serie son las dos temporadas anteriores me estoy refiriendo a The Cleaning Lady la chica de la limpieza la primera temporada la comentamos nos gustó mucho le dimos 4 estrellas la segunda temporada también hablamos de ella también nos gustó mucho le dimos 4 estrellas también y ahora hemos visto esta tercera temporada que es una temporada con sorpresas una temporada con importantes novedades una temporada en la que pasan cosas bastantes importantes y en la que hay caras nuevas recordemos que el actor adam canton murió trágicamente a principios de año por una enfermedad muy grave y bueno pues no sé si está ahora trastocado de la serie pero tiene pinta de que sí sí que ha influido en el discurrir de la serie entonces adam canton no quedaba otra que hacerle desaparecer de la serie porque es que en la realidad lamentablemente pues ya no está tampoco y me he permitido hacer este medio spoiler porque bueno en realidad no se puede considerar un spoiler ya que es público es algo público y notorio que adam canton ha fallecido por tanto esto es obvio que en la serie tenía que influir esta tercera temporada de la chica de la limpieza yo la he vuelto a ver en lo que antes se llamaba hb o más que ahora se llama más que porque es el mismo la misma plataforma en la que vi tanto la primera como la segunda entonces he decidido ver la tercera temporada también por aquí aunque creo que existen otras opciones también para poder ver la serie otras opciones bastante variadas la distribuidora oficiales fos la productora de warner bros y hay otras plataformas de streaming que tienen derechos también sobre la serie por tanto en principio se debería poder ver también en otros sitios no sólo en más que actores encarnan algunas de estas caras nuevas que os he comentado que hay pues os osito un par de ellos kate del castillo y santiago cabrera no son las únicas incorporaciones pero sí son las dos incorporaciones más importantes por la importancia de sus personajes que en esta tercera temporada pues tiene un papel bastante central que tal están kate del castillo santiago cabrera pues también son interpretaciones que están bien sino que quizás santiago deja un poco más frío que del castillo quizá lo hace un poquito mejor pero bueno en cualquier caso están bien el resto de personajes quitando algún otro cambio que también hay dentro del fbi pues son los mismos y bueno pues también están a un buen nivel las interpretaciones en la misma línea que las temporadas anteriores dicen que si algo va bien pues no hay que variar grandes cosas no hay que seguir manteniendo más o menos los mismos ingredientes los mismos miembros con los que se con las que tuvo con las que alcanzó el éxito no esa obra en este caso esta serie no y es lo que con acierto pues han hecho en de clen y ley de la chica de la limpieza es mantener básicamente pues las mismas bases de la primera y de la segunda temporada por cierto esta tercera temporada tiene una extensión de 12 episodios al igual que la segunda la primera fue más corta de 10 y la duración de los episodios pues más o menos viene a ser la misma está en torno de una serie en torno a los 40 minutos aproximadamente de duración por episodio y retomando lo que os decía pues está hecha con las mismas bases de las temporadas anteriores y qué bases son esas pero es una serie muy trepidante lo que la hace también ser muy adictiva una serie que engancha una serie que siempre están pasando cosas que casi es imposible que pase un episodio completo sin que ocurra algo importante una serie que administra muy bien las dosis de suspense y de acción las administra muy bien y las combina muy bien en definitiva esta serie de miranda walk que como sabéis es una adaptación de una serie argentina pues tiene la clave de su éxito sobre todo en ese guión tan con ese ritmo tan trepidante con que en el que ocurren tantas cosas la trama por cierto fundamentalmente la línea argumental es la misma no da la protagonista sigue siendo el término casi se llama y es que sigue siendo interpretada por el odio y aunque la trama principal pues sigue ahí pero hay variantes hay variantes dentro de esa trama principal variantes importantes por ejemplo en esta tercera temporada la salud de su niño pequeño no no ocupa un papel tan importante como ocupa en las temporadas anteriores y bueno dentro de la trama principal también hay algunas sus tramas y bueno no están mal le dan un aliciente más y le dan algunas novedades y así hace que la serie también varíe un poquito y que no esté siempre con lo mismo no en cuestiones técnicas tampoco hay grandes cambios sigue siendo una serie bien realizada en general una buena producción en general con un nivel bastante aceptable en todos los apartados diseño de producción en fotografía etcétera y bueno os puedo adelantar porque me he informado que a la cuarta temporada está ya más que confirmada por tanto veremos cuarta temporada de cleaning lady con total seguridad también es de hecho bueno pues esta tercera temporada se resuelve muchas cosas pero sigue habiendo el pie para hacer otra más y es lo que van a hacer una cuarta temporada con total seguridad de momento por tanto ya un poco no de conclusión comentaros que la chica de la limpieza en esta tercera temporada no decepciona no decepciona porque mantiene los mismos ingredientes que le han llevado a ser una serie de éxito una serie con muchos seguidores y esos ingredientes son fundamentalmente una trama muy trepidante con acción y suspense y combinados de manera muy inteligente con episodios en los que siempre están pasando cosas por tanto no hay un minuto para el aburrimiento con unas interpretaciones bastante aceptables luego además si a eso incluimos que hay algunas novedades que hay algunas caras nuevas y tal pues hace que siga siendo una serie que mantiene su nivel no y su nivel es un nivel alto es un nivel de cuatro estrellas que lo mantenemos también en esta tercera temporada sigue con cuatro estrellas al igual que le dimos en la primera y en la segunda y dicho esto pues nada más que comentaros nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos